Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a todos a un nuevo integrados y conversaciones integradas por el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1. Qué placer volver a encontrarnos con todos ustedes este domingo bien temprano en un nuevo ciclo de integrados. Año número 13, encantados de estar con ustedes siempre tendiendo puentes y hablando de los temas que nos interesan a cada una de las cinco carreras del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Como siempre te digo, hasta las 10 de la mañana nos escuchás en el aire de la radio, www.fm891.com.ar, allí pones play y nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés y ya sabes que después en nuestro canal de YouTube encontrás toda la versión en formato audiovisual en conversaciones integradas ZUMLAM, allí nos buscás donde tenés todo el material para conocer a nuestros invitados, sus presentaciones completas y sobre todo material accesible para si te interesó la temática puedas seguir profundizando. Nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter OX, como te hayas acostumbrado ya a decirle, nos encontrás como Integrados RU. Gracias como siempre a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que hace 13 años te estemos acompañando en el aire de la radio los domingos bien temprano. Mi nombre es Florencia Romano, todo el equipo de Integrados como siempre, Agustina Godoy, Dayana García, Maximiliano Brandoli y Luciano Galperín con todo lo que son las redes sociales. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, muy actual y sobre todo para los comunicadores sociales, pero que nos atañe a todos, como consumidores de noticias, como ciudadanos que queremos estar informados. Vamos a estar hablando de la ética y la deontología periodística. En principio vamos a tratar de diferenciar un poco de qué hablamos cuando hablamos de ética, de deontología profesional. Quizás lo escuchaste nombrar alguna vez. Bueno, qué tiene que ver y cuál es su importancia en esta época en la que estamos tan atravesados por la tecnología, por la sobreinformación y por un sinfín de estímulos en lo que a cantidad de datos circulan por las redes y por la web. Vamos a consultarle a ellos, a los que saben, a nuestros invitados, a los cuales es muy importante agradecerles de antemano la predisposición para el programa del día de hoy y los empezamos a presentar entonces a todos ellos en este programa. Norma Unzain, desde la casa, desde la UNLAM, abogada, licenciada en comunicación social y docente de derecho de la información social, en ética y derecho de la información, de la licenciatura en comunicación social y de metodología de investigación en la carrera de derecho en nuestra querida Universidad Nacional de la Matanza. Norma, un placer saludarte, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sí, la radio para mí es maravilloso, yo soy gente de radio hace muchos años, así que cualquier programa de radio que a mí me inviten voy a hacer número opuesto, pero en este caso es precisamente un tema que, como ya sabe Eugenia, Cecilia y un montón, es algo que ya hace un tiempo que me viene como carcomiendo un poco la cabeza y la situación en los medios de comunicación y específicamente el profesional como comunicador o periodista, la importancia que tiene la ética en el ejercicio de la profesión y la formación previa. Bien, vamos a estar hablando de esto en un ratito entonces. Norma, muchas gracias. Desde España, Silvia Martínez Martínez es doctora en comunicación, convención europea en el título y licenciada en ciencias de la información en la sección de periodismo. Por su trayectoria académica y de investigación ha sido galardonado con el premio extraordinario de doctorado, el premio extraordinario de licenciatura, el premio al rendimiento académico y el premio nacional de final de carrera del Ministerio de Educación y Ciencia, entre otros. Es profesora agregada de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación y directora del máster universitario de social media, gestión y estrategia de la Universidad Abierta de Cataluña. Forma parte del grupo de investigación en aprendizajes, medios de comunicación y entretenimiento, que ha sido un grupo súper reconocido y consolidado. Ha participado en diferentes proyectos de investigación relacionados con la comunicación y con el periodismo y asimismo es miembro del Observatorio de Investigación de Medios Digitales y ha colaborado en distintas redes de excelencia del periodismo y autora de varios artículos. Así que un placer, Silvia, recibirte y que estés hoy con nosotros. Un placer para mí y más por tener esta oportunidad de hablar sobre ética de ontología en un tema tan de actualidad como el que comentabas, ¿no? De la incorporación o el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo y de compartir espacio con otros académicos expertos y compartir visiones, ¿no? En el caso de Norma, desde su perspectiva también, desde el derecho, que muchas veces encontraremos puntos de unión, pero también posibilidades de que la ética ayude, ¿no? Acompañe dando un respaldo o unas directrices aún más amplias, aún más específicas en el caso de la aplicación concreta del periodismo. Gracias, Silvia. Ya están planteando algunos temas súper interesantes para estar hablando en el programa de hoy. Recibimos desde Perú a María del Carmen León Top Castillo. Es doctora en Educación, docente universitaria del área de lenguaje, lingüística e investigación, diplomada en didáctica universitaria y distintos certificados de capacitación en enseñanza de adultos, maestra en docencia e investigación universitaria, tiene una maestría en gestión de calidad, autoevaluación y acreditaciones, autora de textos escolares y universitarios, así como de diversos artículos de investigación con más de 20 años de experiencia en la docencia universitaria. Actualmente se dedica a la asesoría de tesis de pre y posgrado, ha presentado ponencias en jornadas de investigación, como también ha desempeñado su función como coordinadora de investigación de la Escuela de Traducción e Interpretación. Ha recibido muchos reconocimientos de entidades públicas y privadas y es un placer para nosotros que hoy estés en este programa. María del Carmen, bienvenida. Gracias, Florencia. Gracias por la invitación. Muy contenta en compartir. En los últimos seis años he dirigido un centro de investigación dedicado a carreras creativas, sobre todo a las carreras de comunicación y todas las variantes que aquí se desarrollan en Perú. En estos últimos años he tratado de difundir el método científico y que se una en el proceso formativo de los futuros periodistas. Casualmente, actualmente dirijo todo el desarrollo de investigación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo de Peruate y estamos muy deseosos de querer profundizar en todo el proceso del desarrollo deontológico porque consideramos que ahora más que nunca debe ser una agenda de todas las universidades, sobre todo en este proceso post-pandémico donde casi todas las universidades en Perú y también tengo entendido en España, en Brasil, han iniciado todo un cambio de diseño curricular, incorporando en este afán de formar por competencias toda la práctica previa muy auditada por parte de la universidad para poder controlar todo el desarrollo ético y deontológico del futuro profesional en periodismo. Entonces, estos espacios son importantes porque nosotros también somos portavoces de nuestra propia institución y tenemos siempre esa fe de que podemos construir en conjunto, ahora más que nada con una visión muy holística, muy integradora, muy ecléctica, mejores profesionales, ¿no? Y qué más, sobre todo en este ámbito de la comunicación donde el periodismo es la base fundamental para poder generar conciencia, una verdadera conciencia. Gracias, María del Carmen. Muy interesante por donde vamos a ir entonces desglosando el programa del día de hoy. Desde México le damos la bienvenida a Diana Lucía Álvarez Macías, es doctora en comunicación social y magíster en dirección de comunicación europea por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo la suficiencia como investigadora en el doctorado en Andalucía y licenciada en periodismo por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México es docente, investigadora y coordina las materias de comunicación profesional. Coordina también el diplomado en periodismo narrativo, investigación y transmedia. Como periodista trabajó durante 25 años en el grupo Reforma, donde fue reportera, editora y luego dirigió las estrategias de talento editorial y la escuela interna del diario. También fue asesora de la Dirección General Editorial y es coautora de diferentes artículos y un placer, Diana, recibirte en el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias no solo por la invitación, también quiero felicitarlos por este espacio porque es un espacio interdisciplinario, es un espacio donde se permiten estas voces y esta perspectiva iberoamericana me encantó, entonces es un honor para mí estar aquí hoy con ustedes y compartirlo. Gracias, el placer es nuestro y desde Brasil recibimos a Rogerio Cristo Foletti, espero que esté bien dicho así, Rogerio, tú me corregirás si no, profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Social, lideró equipos de investigación con financiación brasileña y extranjera, incluida la UNESCO, es autor y editor de 15 libros sobre ética periodística, educación y nuevas tecnologías, ha publicado más de 150 capítulos y artículos en revistas, fue presidente del Comité de Ética del Sindicato de Periodistas de Santa Catarina y hoy está con nosotros para hablar de este tema en conversaciones integradas. Rogerio, un placer. Hola Florencia, placer también de estar con tantas expertas para tratar de una temática que no es solo fundamental, pero también estratégica para el periodismo y para la comunicación y la sociedad, por hoy. Entonces es un placer y que tengamos en este domingo buenas conversaciones. Gracias, Rogerio. Y ahora sí recibimos a nuestra querida coordinadora Eugenia Herrero, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de la licenciatura de comunicación social en la Universidad Nacional de La Matanza y vicepresidenta de la Red Com, la Red Nacional de Carreras de Comunicación de la Argentina. Eugenia, un placer, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, perdón por la demora, pero acá estamos, lo hemos logrado. Bueno, un placer tenerlos a todos y a todas. Es un tema que hoy nos atraviesa en las carreras de comunicación de manera primordial, ¿sí? Desde el año 95, en todos los planes de estudio existía la materia de ética y de ontología profesional. En el año 2002, cuando las currículas se tuvieron que pasar de 5 años a 4 años, casi prácticamente, y siendo miembro de la Red de Carreras de Comunicación, junto con 38 universidades que tienen nuestras carreras y nuestras licenciaturas allí, nos empezamos a preguntar en qué momento perdimos de nuestras currículas, del trayecto curricular, esta materia. Bueno, lo estamos revisando y estamos realmente entendiendo que hoy es un insumo fundamental. Así que, bueno, en nuestro próximo plan de estudio estamos casi todas trabajando en eso. Y, bueno, aquí ya habrán presentado a Norma, a Usain. Norma es la profe de Derecho de la Información Social y entendemos que en ese espacio podríamos incorporar lo que sería la materia de ética y Derecho de la Comunicación. Totalmente, Eugenia. Muy interesante esto que decís. Y para empezar a dialogar, ¿no? Ahí ya salieron varias palabras, frases que nos empiezan a resonar en el programa de hoy, ¿no? Una de ellas es el derecho. El derecho a la información y el derecho al estar informado correctamente por profesionales que así hagan su trabajo, ¿no? En una época con tanta fake news, alguno de los invitados nombraba la pandemia, que así todo, a pesar de que ya han pasado cuatro años, nos ha atravesado y la seguimos nombrando y es un punto de inflexión, un momento tan disruptivo que ha generado montones de cosas buenas y malas, ¿no? Pero dentro de ellas la capacidad de encontrar información, la accesibilidad de la información y dentro de ello todo lo que es el campo de la fake news, toda la cuestión de poder diseminar diferente información en diferentes medios y, bueno, y poder realmente saber el que no está tan avesado en la temática cuál es una información correcta, cuál no, y digo, ¿qué más importante de esa norma, si querés, empiezo contigo, de ir a las bases del ejercicio profesional responsablemente y de la ética que cada uno lleve consigo, ¿no? Sí, hay varias aristas en esto que vos comentabas, Florencia, y algunas cosas que ya hemos hablado en alguna jornada de Redcon con Eugenia en la plata, ya esto salió en una ponencia, y yo siempre digo que el derecho llega después, es decir, la ética tiene que ser una etapa anterior, prejurídica, porque ya cuando el derecho llega, cuando la norma jurídica llega, ya el daño está hecho. Es decir, ya si no hay una pata ética en el ejercicio de la profesión, cuando la norma jurídica va a poner, digámoslo en términos coloquiales, va a poner el parche, va a tratar de solucionar algo que se produjo, ya está. Y esto ya en un trabajo de investigación de hace unos años, que habíamos trabajado acá en el Departamento de Humanidades, lo mostramos de alguna manera, cuando todavía las redes sociales no tenían tanto impacto, y ya marcábamos una tendencia. ¿Qué puede pasar cuando el que ejerce el periodismo, la comunicación, o aquel que utiliza un medio de comunicación para difundir ideas, no tiene determinados parámetros éticos? ¿Qué pasa con, por ejemplo, las decisiones en términos políticos, en el ejercicio de la democracia? Y entonces son cuestiones que ya nos planteábamos, creo que en el año 2006 o 2008, en aquel trabajo de investigación antiguo, y ahora adquiere una vigencia cada vez mayor. Por eso es un desafío, creo, para los docentes, para los que ejercemos la profesión, esto de incorporar parámetros éticos en nuestra tarea. Por esto, además, no solo tenemos que pensar que el derecho a la información es este derecho que yo tengo de emitir información, de difundir información. También es necesario ver la otra cara del esquema comunicacional, aquellos que reciben la información. Y acá hay un elemento fundamental, que es la veracidad en la información. Y lo que estamos viendo, que es lo que se planteaba aquella vez en aquel encuentro de Redcon en La Plata, es que cada vez es más verosímil la información y menos veraz. Sí, sumamente importante, Norma, me sumo a esto que estás diciendo, el término transparencia, ¿no? La transparencia en el ejercicio de la profesión, la transparencia en la búsqueda de fuentes fidedignas, la transparencia que tiene, como vos decís, el otro lado, la transparencia de poder saber que se está informando y que estoy consumiendo información que está chequeada, que está realizada de manera profesional. éticamente, bueno, todas estas cuestiones que suenan muy ideales, muchas veces no son así, eso lo sabemos, pero bueno, aquí estamos con esta luz de esperanza para poder plantear soluciones, ideas, y también rescatar que muchos profesionales lo hacen de manera muy profesional y responsablemente. María del Carmen, ¿cómo es el panorama allí en Perú respecto de la ética y la deontología profesional en carreras de comunicación y en periodismo? Sí, yo creo que la inmediatez de la comunicación ha generado muchos problemas. O sea, está generando todo un contexto muy retador, sobre todo para la academia. Yo tenía la oportunidad de ejercer cargo como vicerrectora académica, he sido directora de centro de investigación, y a lo largo de todas esas múltiples gestiones las hemos visto desde distintos puntos de vista, ¿no? Una situación es estar como docente, otra situación es estar como vicerrector, y otra situación es estar como responsable frente a los estándares profesionales. Hemos considerado en el área de comunicación, casualmente tomando la premisa de norma, la ética tiene que estar antes. Se necesita ahora más que nunca que se difunda una efectividad en el proceso del desarrollo mismo de una cultura del periodista, de una cultura profesional del periodista, que definitivamente rechace toda práctica irresponsable. Eso significa que tenemos que legitimar. El detalle está que a veces muchas facultades plantean, y estoy hablando en el caso de Perú, se está viendo más que nada como una oferta académica competitiva, que ofrezco más cursos, que ofrezco menos cursos, que tengo laboratorio, pero la esencia propia, la legitimización propia de la naturaleza de la carrera periodista, de periodística ha venido a menos, se ha menoscabado. Entonces, se ha dejado, se ha dado un paso, de repente, a la búsqueda de incorporar la tecnología, al de repente ser competitivo en el ámbito de qué tan pronto puedes difundir la información, y con todos estos criterios de la posverdad, donde prácticamente el que consume la información es el que en alguna medida tiene cierta responsabilidad, pero quiero ir al hecho de legitimar la cultura profesional. Se está menoscabando mucho la cultura profesional en el diseño curricular, y justo coordinando con coordinadora, con la coordinadora Cecilia, Eugenia, la situación es que se ha venido menoscabando cursos que tienen que ver con la ética. Esta situación ha venido trayendo como consecuencia que se descuiden aquellos cursos que realmente son los responsables de insertar esta práctica responsable del periodista. Entonces, ahora, ¿qué se está queriendo valorar? Por ejemplo, la legitimización del diseño curricular del futuro periodista. Insertar líneas de investigación, y ahí es donde entro yo a tallar, porque formo investigación en la universidad, en todo lo que implica el manejo del método científico, en distinto nivel, incluso incursionando ahí mismo en la práctica de un periodismo de investigación. Y en la necesidad, por ejemplo, de plantear transversalmente y totalmente reglamentadas líneas de investigación que vayan apuntando a legitimar la práctica veraz del futuro periodista unido a criterios de responsabilidad social. Estamos uniéndonos a nivel de cierto sector universitario, entre ellos la Universidad César Vallejo, a buscar en alguna medida el espacio necesario a través del diseño curricular del diálogo permanente para poder ir vigilando estos criterios profesionales de ontológicos. Entonces, Carmen, nos quedamos acá, que tengo que hacer un corte y seguimos charlando porque está muy interesante, ¿eh? Y se han ahí sumado algunos conceptos como la inmediatez, la práctica responsable, la investigación conjunta, la interdisciplinariedad. Así que vamos a estar hablando de todo esto. Les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, www.fm891.com.ar. En cualquier parte del mundo, donde estés, después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas, un lab, y allí tenés acceso a todo el material audiovisual y también a profundizar en textos si te ha interesado la temática. Hoy estamos hablando con los profesionales y nuestros invitados de la ética y la deontología profesional en el periodismo, pero que bien sirve para las demás carreras y para cada uno de nosotros como consumidores y también prosumidores muchas veces de información, ¿no? Recién hablábamos con nuestros invitados y me quedo, María del Carmen, con este concepto de la inmediatez, con este concepto que decías de que muchas veces se ha puesto el foco en ofrecer un curso más, un curso menos, pero se ha ido eso en detrimento de las bases y de una, digamos, asentar las bases de cómo hacer cada una de esas producciones que salen por distintos medios. Diana, quiero tomar con vos eso porque en tu artículo muy interesante que tiene que ver con el periodismo narrativo y justamente cuál es el desafío de un periodista en esta época de transmedia, ¿no? Donde estamos tan atravesados por diferentes lenguajes y todo se diversifica un poco más. Sí, de hecho a mí me gustaría comentar o poner sobre la mesa también algunos factores que se han mencionado pero creo que faltan algunas acerca de esta nueva realidad tecnológica que ya no es tan nueva, o sea, ya tiene un par de décadas en donde hay aspectos que vienen a complicar la toma de decisiones desde el punto de vista ético hablando del ejercicio periodístico, de la práctica periodística. Por ejemplo, la participación a las audiencias. Cuando hablamos de entornos transmedia, pues ya estamos en otro momento de la industria periodística de la práctica periodística en donde las audiencias son más activas las audiencias son más participativas estamos hablando también de que hay comunidades virtuales o sea, ya la comunicación ya no es como en el periodismo industrial, ¿no? Ya estamos en otra etapa del periodismo que se denomina postindustrial tenemos que utilizar también en estos entornos transmedia el conocimiento de que cada medio y la interacción de los medios trae complejidades, o sea, trae situaciones que no se presentaban antes y entonces hay que pensar los principios los valores, las decisiones éticas en función de eso, ¿no? Ya mencionaba también Silvia las tecnologías vinculadas, por ejemplo, a la inteligencia artificial es decir, estamos en una realidad más compleja de la práctica periodística en donde tenemos que tomar decisiones en función de nuevas fuentes de datos por ejemplo, nuevas herramientas que permiten o que manejan la comunicación o que manejan la escritura o que manejan las investigaciones los datos de otra manera, ¿no? en donde también tenemos regulaciones sobre los datos personales sobre el manejo de datos personales entonces todo esto que le llamamos los entornos transmedia hacen que la ética sea esencial, sea urgente repensarla en esta nueva circunstancia y además es una circunstancia que cada día está cambiando o sea, cada día nos enfrentamos a nuevas tecnologías que están incorporándose, ¿no? entonces yo he trabajado mucho en la parte del periodismo narrativo en estos entornos porque presenta nuevos retos nuevos retos de cómo hacemos no sólo para transmitir la información o comunicar la información que sea en los hechos reales sino cómo aplicamos, por ejemplo técnicas narrativas para atraer a estas comunidades más participativas cómo comunicamos la realidad de las personas que son nuestras fuentes no es lo mismo de pronto exponer a una persona o a una comunidad que antes podíamos comunicarlo como periodistas en un ambiente no sé, en un periódico en un medio impreso o incluso digital y ahora estamos trabajando también toda la parte de lo visual, lo audiovisual la inmersión o sea, trabajar periodismo e incorporar elementos de inmersión nos implica decisiones éticas mucho más complejas la profundidad que puede implicar hacer este tipo de periodismo y desafortunadamente no hemos estado desde las universidades trabajando incorporando en este momento por lo menos hablo del caso de México estos procesos de decisión o esta nueva valorización de cómo incorporamos o cómo tomamos estas decisiones para que los alumnos y luego los profesionales podamos trabajar con eso Totalmente Diana porque esto justamente lo que contabas de los entornos transmedia de las comunidades también genera nuevas estrategias para contar diferentes maneras de contar y los públicos también se vuelven cada vez más exigentes o con una necesidad de esto que hablábamos antes de una realidad realmente inmersiva de estar viviendo lo que pasa y eso también enfrenta al periodismo perdón y al periodista a nuevos desafíos y a nuevas estrategias para comunicar lo que quiere contar Rogerio hablábamos de diferentes países de América Latina por eso la estoy dejando ahí a Silvia para que ahora también nos cuente qué pasa allí en España pero digo estamos pintando un panorama que es bastante difícil a veces en un medio únicamente pero vos propones pensar una ética para América Latina ¿es posible? sería la pregunta yo pienso que sí yo pienso que es necesario pensar hay que pensar algunos retos algunos desafíos de los países de los países del sur global porque tenemos especificidades pero hay también muy diálogo hay muchas conversaciones con los otros países porque el periodismo se hace en todas las partes los retos que se presentan ahora y que Diana hablaba se presentan para todos la inteligencia artificial las redes sociales la necesidad de regular las plataformas porque el periodismo hace un par de años ha delegado una etapa importante muy importante de su trabajo que es distribuir hacer la distribución de los contenidos y la conexión con sus públicos y quien hace eso son las las redes sociales hoy y son empresas que no son periodísticas son empresas de tecnología y son empresas transnacionales y son empresas que tienen ánimo de lucro que no tienen preocupación con las democracias y que necesitan como todas las empresas en todos los segmentos económicos tener límites y necesitamos hablar de eso muy recientemente un documento fue formulado que es la carta de París acerca del periodismo y de la inteligencia artificial que habla sobre todo de la necesidad de poner el humano el ser humano en el centro de tenernos transparencia de tenernos más y más supervisión humana porque el periodismo como todos los otros segmentos de la vida humana serán muy y están siendo impactados hoy por la inteligencia artificial entonces es necesario hablar sobre soberanía nacional de los países de Argentina México Perú España Indonesia todos y también hacer un diálogo global acerca de los retos que son globales totalmente súper interesante esto que comentas Rogerio Silvia bueno algo ya habías expresado al comienzo la preocupación de la transparencia y justamente la inteligencia artificial por ejemplo y bueno queríamos conocer allí tu opinión y también cómo está regulada la parte de la ética y el ejercicio de la profesión en España bueno a mí si me permitís voy a poner también foco en lo que pasa en Europa porque directamente nos afecta de hecho Norma antes comentaba que la ética tiene que ir antes que la regulación legislativa y en el caso de la Unión Europea lo hemos visto claramente con el desarrollo de la inteligencia artificial porque ya en 2019 salió una guía de recomendaciones unas directrices éticas para el uso de una guía confiable desde la Unión Europea y ha sido en el mes de marzo cuando se ha aprobado la primera norma reglamento por parte del Parlamento Europeo justamente para regular esa inteligencia artificial o sea que vemos ese proceso efectivamente cronológicamente que así se sucede y yo creo que tenemos que vivir este momento es verdad que hay muchos retos pero también como una oportunidad ¿no? Rogerio comentaba ahora mismo la cuestión de que en los últimos años nos hemos visto impactados muy directamente en nuestra dieta informativa por lo que pasa también en las redes sociales la mayoría de nosotros las usamos directamente para conocer la actualidad y a partir de ella pues descubrimos ¿no? las noticias y lo que está sucediendo en el mundo lo que pasa es que realmente detrás de esas redes existen unos algoritmos que son los que deciden qué contenidos debemos consumir o consultar o nos sugieren lo que debemos ver y son unos algoritmos que lógicamente no funcionan por unas directrices o unos fundamentos periodísticos sino más bien tecnológicos o incluso por ciertos intereses que hay detrás de estas empresas empresas muchas de las cuales también están invirtiendo en esta inteligencia o desarrollo de la inteligencia artificial ¿no? aquí vamos encontrando ya muchas conexiones entre las empresas tecnológicas ese desarrollo de la inteligencia artificial y cómo se intentan también aproximar al mundo informativo por eso digo que es un momento de oportunidad porque estamos viendo o asistimos a un momento en el que realmente somos testigos de la importancia que tiene la información ¿no? de tener esas redes o controlar lo que la gente sabe lo que está ocurriendo en el mundo ¿no? por eso aprovechando este contexto y ese poner en valor la información debemos de recordar y esto lo relaciono mucho con esa idea de responsabilidad que comentaba María del Carmen y también del tema de la formación ¿no? que el periodista realmente en este sentido es el que con su ejercicio pone en práctica el derecho a la información ese que todos los ciudadanos debemos tener y lógicamente es responsable porque la tecnología no puede ser responsable de lo que se consume o se genera ¿no? entonces esa supervisión humana ese factor humano que interviene en el proceso que es capaz de detectar sesgos que conoce y aquí entra ese elemento formativo tan fundamental no solo de elementos técnicos de saber dominar de manera útil esa tecnología sino entender todo eso que detrás esto que hablábamos de los intereses que podemos encontrar detrás de ese desarrollo tecnológico de cómo se ha programado de cómo se ha alimentado incluso esta tecnología para aprender ¿no? con ese avance generativo que hablamos de que es capaz de a partir de fuentes ir aprendiendo y moldeando su discurso yo creo que son elementos muy básicos y aquí volvemos también a la ética fundamental y a esos principios deontológicos en ese sentido yo quiero poner también o destacar que por ejemplo aquí en España desde el Consejo de la Información de Cataluña que es el organismo encargado de velar por el cumplimiento del código deontológico del Colegio de Periodistas de Cataluña pues ya en el 2021 a final sacó una serie de recomendaciones éticas precisamente destacando entre los ocho puntos de esas recomendaciones el tema de la formación o sea que no no podemos olvidarla y tiene que ser un elemento fundamental ya que venimos del mundo de la academia y destacarlo ¿no? ese elemento que compone pues todas esas competencias que estábamos hablando ¿no? desde las técnicas hasta esas éticas ideológicas totalmente muy interesante esto último que trae Silvia si bien ha sobrevolado ya todo el programa pero vamos a poner si les parece en el próximo bloque la importancia en la formación en estos futuros profesionales entonces hacia dónde vamos y qué camino tenemos por abordar Eugenia cortito antes de que cierre este bloque me gustaría saber si es posible pensar como también planteaba Rogeri planteaba algo así María del Carmen por ejemplo nosotros toda una red de universidades nacionales con un código de ética profesional para todos los que ejercen el periodismo bueno yo creo que escuché con muchísima atención a Rogelio y a nuestra compañera desde España porque creo que es la batalla que tenemos que librar ahora si es posible lo vamos a saber en cuanto nos pongamos a trabajar de lleno en eso también bueno ni hablar en una red latinoamericana ¿no? como también era un poco la idea de Rogelio que hoy yo lo veo muy utópico en el sentido de lo difícil que es ir contra estos monstruos o que estos monstruos escuchen este reclamo que es tan necesario desde para los consumidores los consumidores los que producimos contenidos y bueno por supuesto también que nos dé la posibilidad de crear un código de ética para desarrollarnos en estas plataformas y en esta nueva realidad en la que en la que estamos inmersos bien bueno vamos por ese desafío en el próximo bloque charlamos si les parece acerca de entonces bueno cuáles son los desafíos en la formación y cómo podemos desde la academia ir sentando estas bases para los futuros profesionales en cualquier lugar del mundo donde donde la ejerzan su profesión ¿no? estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 www.fm891.com.ar allí nos escuchas en vivo en cualquier parte del mundo donde estés y si no después nos buscaste en nuestro canal de YouTube como conversaciones integradas un LAM y allí podés tener acceso a toda la temática si te interesa para profundizar y obviamente conocer a nuestros invitados y todo el material completo como siempre te digo que el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación la revista Riumso a la cual la convocatoria para material se cuenta abierta de manera permanente así que si querés conocer más sobre la revista podés entrar a www.riumso con H entre la I y la U punto unlan punto edu punto ar y allí conocer todo el material de nuestra revista de investigación estamos hablando hoy con la gente de la licenciatura en comunicación social de la ética y la de ontología profesional estamos en el programa de hoy hemos abierto muchas ventanas allí para tratar y muchos desafíos y el desafío que se viene y que me gustaría ya que todos formamos parte de la academia es pensar en los futuros profesionales pensar desde ahora en adelante cómo sentar realmente que esta transparencia que estuvimos hablando que esta responsabilidad y que esta ética sea cada vez esta a viva voz llevada como una bandera realmente importantísima Norma desde el derecho te pregunto empiezo esta ronda con vos cuáles serían entonces los pasos a seguir digamos de alguna manera yo siempre digo algo me cuestiono mejor dicho ¿no? digo uno puede ser ético en su vida y no serlo profesionalmente ¿no? es un poco difícil entonces siempre digo el periodista cuenta un poco con quien es en realidad y las bases que tiene que lo mueven como persona en su accionar digo y no muy diferente de ello debería ser su función profesional sí yo pienso lo mismo y en esos términos estaba escuchando a María del Carmen recién ella es del mundo de la pedagogía que yo también trabajo en educación de adultos y he trabajado también en algunas investigaciones sobre educación de adultos y también nos cruzan las mismas inquietudes sobre la ética al momento de educar entonces coincidía con ella en un montón de cuestiones y que se unen en esto que acabas de decir Florencia creo que uno tiene que ser responsable al momento de tener el micrófono en la mano así como en el momento en que uno se para frente a un aula y siempre yo arranco porque si bien la materia fue en el 2002 en nuestra contenidos curriculares fue sacada siempre mantuvimos en mi materia en derecho una unidad que se refería a la ética entonces cuando empezamos a hablar de qué se refiere a la ética siempre arranco con algo en Mac Weber que habla de la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad entonces cuando uno tiene un micrófono tiene una cuota de poder y esa cuota de poder implica que debe nosotros debemos estar limitados por esta ética de la responsabilidad ¿cómo uno con esto de la educación? porque uno cuando está dando una clase cuando uno está enseñando también tiene que primar esta ética de la responsabilidad no siempre vamos a dar clase y no siempre vamos a hablar al micrófono a personas que piensen igual que nosotros pero eso ¿qué implica primero? pensar en el otro y pensar en el otro también es que el derecho a la información no es solo mi derecho a transmitir información sino del otro lado tengo un receptor que puede no estar pensando igual que yo creo que el primer dato para una ética con respecto a la transmisión de información a la difusión de información a la construcción de contenidos es pensar en el otro es pensar en el otro como parte integrante de nuestro mundo comunicacional y esto yo lo hice recién me lo anoté para decirle a Silvia que hay un dato que yo siempre también aclaro en las clases que la constitución española es una de las primeras si no fue la primera que tuvo en cuenta el receptor de la información otra es la constitución de Bolivia pero muy pocas constituciones tienen en cuenta al otro al receptor de la información como si fuera el derecho a la información solo el mío porque yo tengo que difundir información creo que es el primer dato que tenemos que tener en cuenta como para pensar en los parámetros éticos y también coincido con Rogelio que se puede aunque parezca una utopía construir una mirada latinoamericana de esto yo eso coincido Norma gracias María del Carmen en esta línea te doy la palabra sí interesante lo que dice Norma es importante sobre todo desarrollar también una concientización dirigida al consumidor muchas veces estamos preocupados mucho en la formación del futuro periodista pero que tanto el periodista tiene el compromiso respecto al que consume la información y así mismo que tanto también se desarrolla de manera permanente un ejercicio consciente de la práctica pero que se difunda también mecanismo de concientización dirigido a los propios periodistas insisto en legitimar el currículum porque si bien América Latina donde converge Argentina Brasil estamos viviendo antropológicamente una situación cultural donde vemos casi los mismos problemas sociales y que de una manera u otra lleva al periodismo caer en actos de corrupción por ejemplo y que en alguna medida u otra comienzan a aparecer otros medios que a veces no entran en el diseño curricular como por ejemplo el ejercicio de la práctica profesional a través de medios alternativos hay toda una confluencia entre medios tradicionales y medios alternativos y ahí ha surgido también muchos debates a nivel de Perú en que si realmente la ética debe ser puesta en el tapete como la responsable de repente de generar fake news o noticia falsa y se ha llegado a establecer que realmente no es la ética sino es más el ejercicio propio de las estrategias de la difusión del conocimiento y esta etapa de posverdad donde el consumidor realmente es el que al final también va a tener una actitud de si cree o no cree entonces son diversos factores que creo que se puede manejar a nivel de currículo a nivel de legitimar esta formación efectiva del profesional que rechace toda práctica irresponsable pero no se va a lograr si a través de por ejemplo de la región podemos hablar de América del Sur podríamos construir un código de ética pero que sobre todo tenga mecanismos de observación de seguimiento en un artículo de investigación logré recoger de los periodistas el hecho de la punidad de que se ha perdido el carácter punitivo de las malas prácticas a veces se cree que por la inmediatez se justifica mucha liberación de información falsa entonces es bien compleja pero definitivamente se tiene que hacer un proceso formativo efectivo a nivel de la carrera totalmente siempre siempre se marca que bueno el mismo espacio o la misma cantidad de horas o la misma cantidad de caracteres que se dedicó a difundir una información falsa jamás es el mismo tiempo que uno se toma en rectificarla o contar realmente lo que pasó ¿no? y eso también es importante lo que decías María del Carmen introducir como dijo Norma la visión del receptor entonces ¿no? ¿qué pasa con aquel que está recibiendo también la noticia Diana? y eso en lo que contabas al principio de la transmidia también son a veces los receptores los que cada vez tenemos un poco digo que hacer un poco más espectacular o un poco más emocionante o un poco más inmersiva la noticia en pos también de que se consuma o que se pueda difundir entonces eso también digo nos enfrenta a una controversia ¿no? Sí de hecho nos pone en una circunstancia muy compleja hablando de la formación porque creo que el hecho de si me permiten decirlo así de encapsular la formación en ética en una materia que como a veces sucede en nuestras carreras tiene sus problemas porque pareciera ser que muchos deciden o tratan de pasar la materia simplemente para aprenderse los contenidos y la formación ética no es eso ¿no? Entonces creo que uno de los primeros retos es si estamos en esta circunstancia en este momento en este cambio de paradigma en términos periodísticos tenemos que cambiar el paradigma también de lo que es la enseñanza o de lo que es la formación en ética ¿no? en ética en la práctica para que sea algo no solo centrado en en una materia o en un proceso de un código o de un proceso deontológico sino en una formación más amplia porque al final el periodista en su práctica digo la experiencia que yo tengo de tantos años 25 años en un en un grupo de medios muy importante pues muchas veces pasaba que las personas los periodistas que ingresaban sobre todo gente joven que me tocaba a mí todos esos procesos pues podían saberse los códigos podían saber la norma podían etcétera pero había una gran distancia en que estuvieran realmente formados en términos éticos en el ejercicio de su profesión ¿no? y este entorno transmedia también nos trae otra cosa por ejemplo uno de los trabajos que de las investigaciones que hemos estado haciendo junto con otro investigador Alfredo Villafranca también de aquí de LITAN en México es cómo dentro de la formación ética de la práctica periodística ponemos o se va cambiando el centro de la atención de la reflexión para ya no hablar de receptor emisor ¿no? o prosumidor ahora en ese sentido sino hablar de personas particularmente la línea que hemos trabajado mucho de periodismo narrativo ¿no? es decir cómo incluso utilizando herramientas de inteligencia artificial al hablar de ética tenemos que hablar siempre de poner una relación no de objeto del otro ¿no? al que yo le voy a transmitir información sino de personas que están en un encuentro en un diálogo donde se va construyendo y en donde el periodista tenemos que ponernos nosotros como personas tenemos que ver a las personas e incluso en la línea de un filósofo español ¿no? nosotros proponemos hablar también de la INENTALGO acerca de la relación de proximidad es decir no solamente es una persona sino es una persona próxima y esa esa formación que tendríamos que estar haciendo en nuestras distintas facultades podría ayudar desde lo pongo lo pongo por supuesto a debate ¿no? podría ayudar entonces a que el ejercicio o las decisiones éticas tengan otro sentido y sea no digo que dejen de ser complejas sino tengan más elementos nuestros en el caso de nuestros estudiantes o ya cuando estamos en los medios de los periodistas que estamos trabajando en los medios podrían ayudar a tomar esas decisiones a través de una formación mucho más amplia mucho más mucho más sólida ¿no? y no solamente haz esto o no hagas esto o te vamos a sancionar o no te vamos a sancionar ¿no? entonces bueno lo pongo en esa perspectiva estos ambientes transmedia exigen ¿no? nuevas formas de repensar incluso hay otro concepto acerca de una ética radical ética global no solamente ya en términos periodísticos sino también de los medios tenemos que cambiar de manera radical la forma en que hemos estado entendiendo la ética y la formación en la ética totalmente Diana y esto que decías al comienzo ¿no? no es simplemente saber un código saber la sanción que sino el aprender a trabajar con otros lenguajes con otras profesiones la interdisciplinaridad bueno que nombrábamos al comienzo que tiene que ver con esto ¿no? con no trabajar en soledad y con también compartir desde la mirada de otro y de otras profesiones y desde otros entornos una ética común integral integrada no sé cómo podríamos ponerle pero bueno ese debe ser el desafío también que tendremos de ahora en más Rogerio te doy la palabra bueno estoy de acuerdo con mis colegas anteriores y bueno yo pienso que la formación de los periodistas de los comunicadores hoy tienes algunos retos algunos desafíos y quiero quiero hablar de tres muy rápidamente bueno hay una cuestión que es geracional ¿vale? porque la mayor parte de nosotros somos de generaciones anteriores y nuestros alumnos hoy los estudiantes son mucho más jóvenes y también inmersos mergullados en otros valores entonces tendremos que hacer un diálogo geracional para buscar puntos de contacto es verdad que esto no es novedad porque siempre los profesores son más mayores que los alumnos pero hay ahora una brecha muy amplia yo pienso este es el primero reto el segundo los currículos tienen que buscar un balance entre asignaturas prácticas para hacer experimentación de lenguajes y también teóricas humanísticas de modo a ayudar a auxiliar a poder contribuir para una formación intensa de que es qué personaje es eso hoy el periodista la periodista vale entonces hay retos de cómo esta persona trabaja y se insere en la sociedad y una tercera cuestión es para la formación de los futuros periodistas y comunicadores hoy es insistir en una formación crítica y que busque la autonomía pienso que tres valores son irrenunciables en el periodismo conciencia libertad y responsabilidad conciencia es que soy yo en esta ecuación social que hago libertad bueno tengo condiciones de trabajar a pesar de la precariedad de la profesión de las presiones todas tengo tengo libertad para hacer lo que la sociedad espera y tres responsabilidad yo soy responsable por todo lo que difundo produzco y difundo y eso significa responder como ha comentado antes Norma judicialmente y también éticamente entonces bueno como Silvia habló antes son muchos retos pero también tenemos oportunidades de reinventar una formación que sea que sea vibrante y que sea necesaria para este momento que vivimos bien Silvia te doy la palabra si yo por enlazar un poco también con lo que comentaba yo creo que no podemos perder de vista justamente la función social del periodismo creo que eso resume muy bien esos tres principios que estabas comentando incluso enlaza con esa idea que señalaba Diana de volver o pensar que nos dirigimos a personas no tenemos que pensar que son consumidores que son lectores en definitiva que son clientes que muchas veces también se pone por delante el peso económico lo que pueden aportar a la empresa que esa labor esa función social que tiene el periodismo para reforzar por ejemplo entre otras cosas la democracia tan necesario para que desarrollen las democracias se desarrollen de manera normal y saludable por eso creo que también la tecnología el periodista la debe usar para esto justamente en servicio a llevar a cabo esa función y esa labor en este sentido por poner un ejemplo muy claro antes hablábamos de la verosimilitud y la veracidad pues la es verdad que la tecnología ayuda a construir a manipular y a generar las fake news tan conocidas o esa desinformación pero también le podemos dar la vuelta y aprovecharla justamente para detectar cosas que igual para nosotros es más complicado por ejemplo rastrear cuando un contenido ha sido descontextualizado poner exactamente en qué momento fue publicado para determinada fotografía hay cosas que el ojo no percibe pero la tecnología sí nos ayuda a descubrirlo y por tanto ayudar a eliminar quitar de circulación determinadas informaciones falsas creo que en ese sentido pues también la transparencia viene muy ligada a esto no debemos ocultar que estamos usando la tecnología a veces bueno de hecho en el día a día profesional los periodistas están utilizando ya la inteligencia artificial pero verdaderamente encontramos en los medios casos muy puntuales en las que se reconoce y suele estar ligado a la innovación tecnológica es decir pues estamos lanzando este proyecto pero no se explica en el día a día para qué se está utilizando igual sí sería interesante conocerlo también y así poner en valor como decía ese ejercicio de transparencia que creo que también es muy necesario bien Silvia muchísimas gracias yo le agradezco a todos Eugenia quiero cerrar con vos muy cortito una reflexión final sobre el programa de hoy porque charlamos tanto que nos hemos quedado sin tiempo así que este programa va a merecer una segunda vuelta seguramente y quién les dice que no tengamos más precisiones y ya tengamos alguna novedad al respecto de esto que charlamos hoy bueno por supuesto agradecerles a todas y a todos acá la presencia fue muy interesante compartir porque uno en estos espacios en estas conversaciones se da cuenta que no está solo en la lucha que somos varios y que estamos distribuidos por todas partes y que nos atraviesan los mismos los mismos problemas las mismas inquietudes con respecto a esto último que hablaba Rogelio y Silvina que lo primero que les digo a los alumnos cuando entran hace una semana ingresaron los chicos de primer año bueno saludarlos dar la bienvenida y hablarles sobre el rol social del periodismo digo nosotros tendríamos que darle una vuelta de tuerca a lo mejor a las mismas nomenclaturas de nuestras carreras porque eso es lo que lo que primero les tiene que entrar en las cabezas bueno ustedes van a formarse para tener un rol frente a nuestra sociedad y a partir de ahí empezar a hablar de estas cuestiones éticas por supuesto que es un programón norma para compartirlo con los alumnos y las alumnas en clase que también es un poco el significado de estos espacios y bueno muchísimas gracias y seguro que va a dar para un segundo programa seguro seguro y allí los comprometeremos nuevamente muchísimas gracias un placer el programa de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y sobre todo aprendido y quedarnos pensando en esa siempre encender esa chispa para seguir mirando hacia adelante y hacia el futuro muchísimas gracias a Eugenia Herrero Norma Unzain Silvia Martínez Martínez desde España Rogerio Cristofoletti desde Brasil María del Carmen Castillo desde Perú y Diana Lucía Álvarez Masía desde México un placer haber estado con todos ustedes en el programa de hoy a todos nuestros oyentes nos reencontramos el próximo domingo bien temprano a las 9 de la mañana en integrado o en nuestro canal de YouTube cuando quieras pondeman como me gusta decir a mí en nuestro canal con conversaciones integradas con plan chao muy bien para todos adiós chao chao gracias chao 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 chao